Sin cadenas sobre los pies me puse a andar Hace tiempo quise encontrar Y camino, nada escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Navegante sin rumbo fui y naufragué Cada calle, cada rincón Fui conociendo Y he perdido, he ganado Y he sabido defenderme bien Y contengo la respiración Porque es un día tan caro En busca de historias felices Felices serán El día en que pise firme Soy mi luz en el norte y en el sur Mi gran hogar Soy el margen de este lugar Un mapa ardiente Nadie escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Nadie escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Bajo un árbol de atardecer Y fui feliz A escondidas debí llorar Se fue tu vida Contengo la respiración Contengo la respiración Es un día tan claro En busca de historias felices Felices serán El día en que pise firme 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 Estudia en un agado Impresionante Un lujo Había un par de acordes que estaba mirando ahí Después los encontré Nunca habíamos tocado Un lujazo la verdad El lujo que nos estamos dando nosotros dos Totalmente Increíble La verdad increíble